Lo que recién nos enteramos aquí es porque subió en las redes sociales, subió su descontento hacia los arbitrales, por un montón de cosas. Y eso es perjudicial para todos porque están perjudicando a los chicos porque acá hay discriminación, porque es Luján, porque es un club chico, porque no tiene peso en la liga. No pasa lo mismo con los estudiantes, no pasa lo mismo con Ferro, no pasa lo mismo con otros equipos. Y no es así, porque a los chicos en este momento, con 15 años que tienen, necesitan ser contenidos como están contenidos por el técnico que es del castillo y la liga, porque quiere castigarlo, lo castigan y le dan un año y medio. Y eso es una falta de respeto de parte de la autoridad de la liga, del colegio de árbitros, no sé de quién, pero acá hay una mano dura que quiere perjudicar a la gente de Luján. ¿Puntualmente hubo algún hecho en la cancha, en el campo de juego, o fue solamente todo por redes sociales? Por lo que tengo entendido fue por redes sociales. ¿Quieren castigar a los del castillo? ¿Por qué? Porque con Luján, un club chico, que le gana Ferro, que le gana Estudiantes, que le gana Racing, entonces no les conviene a ciertos dirigentes que esos clubes sin infraestructura le ganen a ellos. Bueno, aquí hay una bandera que dice merecemos igualdad. ¿Cuánto hace que están sufriendo esta desigualdad que vienen planteando? Mirá, yo lo sigo a mi nieto siempre, y partido tras partido siempre una cosa o la otra. Yo recuerdo hace una semana atrás, 10 días, un pibe de Luján fue a saludar a los árbitros y cuando terminó el partido no lo quiso saludar. Fue una falta de respeto, porque chicos, ¿qué ejemplo le damos a los chicos de 15 años? O 14 o 12, lo que da que tenga, ¿qué ejemplo le damos? Ninguno. ¿Van a tener alguna otra reunión aquí en la liga? ¿Vinieron a la liga? ¿Pudieron hablar con alguien? Recién hablamos y dijeron que el día martes vamos a tener una reunión con ellos, para decirles, expresar nuestro punto de vista. ¿Y en este momento los chicos cómo se sienten? Mal, mal, porque... Acá tenemos la bandera, que es lo que ellos sienten. Ellos sienten discriminación, porque nosotros, los padres y los chicos, es así. Ellos se sienten discriminados, por eso salieron a la cancha con esta bandera. Que chicos inferiores, chicos de la edad que tengan, se sientan discriminados, es tristísimo. Nosotros venimos a defenderlos, a que esto no pase, a que los árbitros no cobren únicamente todo para el otro equipo y nada para Luján. Nosotros somos un equipo de barrio, un equipo que está haciendo todo el aguante para crecer como Luján está creciendo, sinceramente, aparte mucho gracias a Diego. Porque si Diego del Castillo es el que está levantando a Luján, el que apoya a los pibes, el que gracias a él también se está comprando pelotas y el trabajo de todas las mamás. Bueno, recién comentaban que es más que un técnico para los chicos. Y tal cual, es todo Diego, porque Diego también les lleva la leche, es como una contención que tienen los chicos, ya te digo, estando él se ha comprado pelotas. Los chicos tienen toda su ropa, se trabaja para eso, se piensa en los chicos siempre. Por eso nos parece bastante injusta, además, la sanción. ¿Creen que esta sanción va a tener vuelta atrás? ¿Es lo que buscan? ¿Buscan reducir la pena? Y nosotros esperamos que sea así, que recapaciten, porque sinceramente nosotros queremos que Diego siga con los chicos. Creemos que tampoco es tan grave como para haberlo suspendido tanto tiempo, es así. Y bueno, que hay otras personas, otros profesores de otros equipos que también hacen lo mismo y no se les suspende. O sea, para nosotros es un seguimiento hacia Luján, siento como mamá que están perjudicando a Luján, estoy segura. Porque los partidos ir y verlos y ver el grado de cómo perjudican, de cómo cobran para el otro equipo, cómo echan a nuestros chicos, o sea, me da para pensar que es así.